... Saludos señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a la noche en 24 horas. Las primeras decisiones importantes del gobierno en esta aún incipiente legislatura han llegado hoy al Consejo de Ministros. Lo hacen con el aval del acuerdo entre los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, que han apelado al diálogo y al entendimiento para poner las bases de lo que serán los presupuestos generales del Estado para 2017. Hoy tenemos una subida de impuestos a las empresas, el alcohol, el tabaco y las bebidas azucaradas por valor de 4.650 millones. Y además tenemos fijado ya el límite de gasto del Estado y los decretos que fijan un nuevo salario mínimo y nuevas bases de cotización. Así que para analizar todas estas cuestiones económicas y su proyección sobre la política, abrimos ya la noche en 24 horas, ordenando lo primero los contenidos de hoy.